Bueno, este... ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, doctora. Yo tengo una pregunta del primer caso que presentó Ale del paciente con la vitopatia tiroidea. En la segunda cirugía, ¿por qué decidieron retroincertar el recto inferior y no hacer el avanzamiento de los mismos músculos que ya habías operado para no tener que tocar un tercer músculo? Sí, porque realmente no fue que haya sido una cirugía excesiva en el recto superior. O sea, no es que lo hayamos dejado atrás y que la elevación la hayamos... O sea, que al hacer las pruebas de adicción forzada activa y pasiva, el recto superior haya sido excesivamente debilitado, que no haya tenido fuerza. Sino más bien lo que pasó fue que el recto inferior de ese mismo ojo, al no ser tocado, estaban balanceadas ambas fuerzas. El recto superior estaba jalando hacia arriba y por eso tenía la hipertropia enorme y el recto inferior, aunque no estaba tan engrosado, de todos modos también ejercía cierta fuerza. En ese momento, por fuerzas, estaba ganando el recto superior y por eso estaba arriba. Sin embargo, si nosotros hubiéramos avanzado el recto superior, a la larga ese músculo se iba a seguir contracturando y iba a volver a jalar el ojo hacia arriba. Entonces, lo que decidimos hacer fue, como la prueba de adicción forzada hacia arriba estaba muy positiva también, pues balancear nuevamente las fuerzas y equilibrar y debilitando el recto inferior. Sí, voy a que tocar en ese punto. Creo que tiroides son… yo no creo que hay uno de ustedes aquí que no haya tenido un fracaso en tiroides. Tenemos especialistas en el estadismo, creo que es uno de nuestros dolores de cabeza. Yo hablo desde el inicio, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Ale es su primero, va a tener muchos fracasos en el tiroides, así que no pasa mucho, ¿no? Al final no quedó tan mal, ¿sí? Yo no sé si quiero comentarnos algo, doctor Villaseñor, sobre tiroides. Usted es el que tiene más experiencia en esa área. Probablemente tiene dos o tres casos por ahí que se pueda acordar. Bueno, a estas alturas del partido, como dijo algún comentarista político, nadie de nosotros, estrabólogos como tal, llega virgencito a esto. La verdad es que todos hemos tenido fracasos y de los tiroides son de los casos que no quisiera tener que ver, ni operar, ni meterme con ellos. Porque verdaderamente, cada caso es una caja de pondora, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir. Yo estuve a punto con una persona de aquí, excesivamente de aquí también, que operamos un paciente, y somos a punto de una demanda por esto, porque el señor tenía una de propia tremenda, y era un funcionario de quién sabe qué del gobierno. Y la verdad, este tipo de casos, yo la verdad, en estos momentos le saco la vuelta. No sé si alguno quiere recordar alguno de los casos de tiroideos. No, yo, dos comentarios, uno... No, yo me acuerdo, esto de los tiroideos, digo, es todo un terreno, como dice bien el maestro Villaseñor, desconocido, uno no sabe qué se va a encontrar. Desafortunadamente los tiroideos tienen una evolución impredecible, entonces el que uno tenga un buen resultado en el momento, no quiere decir que así va a permanecer. O sea, pues al rato le aparecen cosas raras. Y yo me acuerdo de un caso, yo creo que de los primeros casos que operamos, ¿verdad, Clau? El señor José Luis Carrillo. Ah, porque también, también ella tiene malas casas, no crean. Ese paciente tenía una endotropia y tenía hipotropia. Y entonces entramos, me pidió Claudia que entrara con ella y dijimos, bueno, pues es bien fácil, hay que debilitarle los rectos mediales, no fue de las dos, los rectos mediales y los rectos inferiores. Y nuestro gran error fue que primero fuimos por la endotropia, debilitamos, y después hicimos los rectos inferiores, asimétricos, porque así está descrito, y se nos fue una exoconsecutiva. Entonces, la exoconsecutiva no fue por el debilitamiento excesivo de los rectos mediales, fue porque primero debimos haber hecho los rectos inferiores, que estaban de alguna manera manifestando parte de la endotropia. Parte de esa endotropia era por la función aductora excesiva del recto inferior. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho primero el debilitamiento de los rectos inferiores y después el de los mediales, probablemente no se hubiera ido mejor. Yo creo que ese caso probablemente con puros rectos inferiores hubiera sido suficiente. Era una endotropia de alrededor de 40 al frente, si no me recuerdo, pero no tenía limitaciones hacia las reducciones. Entonces, sin lugar a dudas, creo que con puros rectos inferiores hubiera sido suficiente. De hecho, resumenos al caso de Ale. No quiero recordar el mío, no sé. No quiero recordar el lato. ¿Para? ¿Para? Sí, sí puedo. Bueno, también lo que ahora, bueno, al menos yo he aprendido, es valorar todos los músculos. En los tiroideos, valorar todo, sobre todo tener a la mano la tomografía, la imagen, y valorar cómo están los rectos superiores, cómo están los laterales, y en ese momento decidir, o sea, tratar de hacer un planteamiento, a lo mejor como dices, bueno, ya al toro, ya sucedió que operaron los mediales, y se fue a la exo, ¿verdad? Pero, este, a lo mejor debilitar, pensar si se debilita mucho, si los rectos superiores están muy gruesos, muy hipertónicos, entonces nada más debilitar los inferiores menos, y tomar en cuenta que esos superiores van a la larga a darnos una hipercorrección, o un cambalache, ¿no? Entonces nada más ese detalle también. Sí, doctor. Yo tengo la impresión que desde el punto de vista quirúrgico, técnico, mecánico, los músculos extroculares infiltrados en las orbitopatrias de esta naturaleza, se comportan muy diferente a los músculos convencionales, digamos, del estrabismo común. ¿Por qué? Porque los músculos están sometidos a una gran tensión, ¿verdad? Entonces, el universo, digamos, mecánico que se nos presenta a nosotros con un ojo del mismo tamaño, sí, pero con una alteración tan severa de los músculos extroculares, hace que cualquier movimiento tantitito de más, tantitito de menos, va a dar unos resultados terribles, exagerados, ¿verdad? Y sí, vamos, los escenarios son, de un lado nos quedamos muy cortos, de otro lado nos pasamos, pero fácilmente, no como ocurre con los músculos habituales. ¿Cómo creen? Y la otra cosa es que no solo los músculos están infiltrados, sino todo el socket orbitario, la grasa. Entonces ustedes están haciendo pruebas de deducción forzada, todas las pruebas transquirúrgicas, y resulta que están viendo algo que no es real, porque pueden tener un músculo suelto y jamás lograr negativizar la prueba de la pinza. Entonces eso también lo vuelve muy complicado. Bueno, respectivamente, Ale, si tuvieras el paciente ahorita, de primera instancia, ¿qué le harías? Mandárselo a uno de ustedes. No, este, yo creo que lo que haría nada más sería tocar un músculo. ¿Pero cuál? ¿El derecho, el recto superior derecho o el recto inferior izquierdo? No, el recto inferior izquierdo. En la tomografía estaba muchísimo más engrosado el recto inferior, la prueba de deducción forzada, bueno, la limitación a la elevación era más grande, y a mí lo que me deja de enseñanza también con la segunda cirugía es que la segunda cirugía era una desviación mucho más grande que la primera, y con un solo músculo fue suficiente para dar, o sea, suficiente cirugía para la desviación vertical, y el recto inferior del ojo derecho estaba menos engrosado todavía que el recto inferior del ojo izquierdo. Entonces yo creo que nada más hubiera hecho el recto inferior izquierdo. Entonces tú hubieras decidido por el músculo que tiene más limitación, ¿no? Y el más, está más engrosado. Así es, de acuerdo. Entonces si alguien tenga alguna pregunta, sí. Yo una pregunta para la doctora Lucre. De haber sabido de antemano que la paciente tenía, pues, alguna de estas alteraciones, ¿Hubiera cambiado la forma en que hubieras abordado al paciente o, no sé, la misma técnica quirúrgica, ¿Hubiera cambiado algo o realmente...? Y lo hubiera puesto con la loca. No, este, yo creo que hubiera yo dado puntos primero esclerales y luego a Muñón, este, como lo describe Jampulski y como lo hacen mucho en Sudamérica. Es muy probable que igual me hubiera pasado. De hecho, yo hace rato les decía que igual le puedo ser peor, porque se me pudo soltar también el otro recto lateral. Entonces pude haber tenido los rectos laterales sueltos. Creo que sí hubiera tomado más previsiones, pero creo que de todas maneras el riesgo hubiera existido. Yo creo que es como caso anecdótico. Yo no sé si alguien de ustedes tenga el antecedente de alguna enfermedad reumatológica así en un paciente que ha tenido... Solo se le pasa a Lucre, ¿no? No, de hecho yo hablé con el doctor Villaseñor, hablé con David Romero, hablé con Marisa Arroyo, hablé con Felisa. O sea, de hecho les mandé el caso a esa gente que opera mucho, que tiene mucha experiencia, que sabe mucho, y me decían que no, que jamás lo habían visto y que era muy interesante. Es muy interesante, sin embargo sí te da un resultado inesperado, muy frustrante y creo que, de verdad, creo que pudo haber sido bastante peor. El caso que nos presenta Lucrecia es de los casos, digamos, de peor resultado por una razón, porque es un caso que aparentemente es un caso común y que se debe resolver con un procedimiento común, digo, muy predecible, muy repetitivo, que sabemos que va a dar resultado. Y sin embargo tenemos un resultado totalmente inesperado. ¿Qué pasa con esto? Es un caso del peor escenario, un caso común que queda con muy mal resultado. ¿Por qué? Pues por la condición esta que tenía. Otro de los casos que son malos, pero no tan malos, es el caso que es muy complicado, pero que va a quedar y que se complica después de la cirugía. Bueno, ok, pero aquí hay un elemento, digamos, de pronóstico que ya estaba malo, ¿verdad? Entonces este escenario no es tan malo, no es tan grave. Si me han tomado, ya sabías que ibas a estirar mal, ¿no? Entonces aquí esperabas todo lo contrario. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Sí? ¿Hay casos similares reportados? ¿Cuál es su defecto ser público en este caso? No, apenas lo estoy superando. Mira, realmente para publicarlo necesitaré yo las pruebas reumatológicas de la paciente. Y entonces creo que no es muy delicado llamarla para decirle, oye, ¿me prestas tus pruebas para publicarte? Me parece que éticamente no es muy fácil mi escenario. Hay casos, no, los casos reportados, el único caso reumatológico que encontré reportado es el de la doctora Pagano en Argentina y la revisión que les mostré. Eso es lo que encontré en la literatura. Bueno, seguramente lo del síndrome de hipermovilidad articular, la revisión dice que es muy frecuente, que es muy frecuente porque la penetrancia al HLA, los complejos HLA pueden ser en muchos aspectos, o sea, puede ser una penetrancia muy importante o poquito. Entonces dice que gran parte de la población tiene y no lo sabe. Entonces yo creo que probablemente esos pacientes que no cicatrizan normalmente, que tienen unos hallazgos quirúrgicos raros, a lo mejor tienen algo reumatológico que es subclínico y no lo estamos viendo. Pero no, reportes como tal, no. Y te digo, desde el punto de vista ético, no me parece correcto llamarla para pedirle los exámenes y no puedo publicarla sin exámenes reumatológicos. No, de punto ilegal. No te quiero todo, ya. Ahorita, olvídate de ella. Si ya se olvidó de ti, no la recuerdes, por el amor de Dios, no la toques. El caso de Jessy, ¿alguna pregunta más? Vamos a ver, Jessy. Porque Jessy se quedó con una pregunta que no sé para qué a quién se la lanzó, ¿verdad? Creo que los recientes iban a pensar, ¿verdad? Sí. Yo quería ver, porque este caso aparentemente no era tan difícil. Y de hecho, estuve haciendo memoria de lo que había pasado con este caso. No me acuerdo bien, y la verdad no quisiera decir el dato mal. Tenía 20-20, pero no me acuerdo si tenía alguna preferencia por un ojo. Porque si no, en ese caso, a lo mejor hubiéramos podido hacer una inervacional y nos hubiera ido. No, una inervacional con 20-20, el ojo no existe. Entonces, bueno, por eso, pero si hay preferencia, a lo mejor. Ahora, lo que llamaba la atención era la gran limitación y demás. Entonces, por eso se hizo la transposición. Yo no sé si en ese momento debimos haber hecho el debilitamiento transquirúrgico del recto lateral. Y no ponerle toxina. Porque obviamente lo que nosotros esperábamos ver, aunque en la imagen aparentaba que el músculo estaba completo en la mayor parte de su trayecto, de alguna manera siempre uno entra y dice, bueno, a lo mejor por ahí está medio lesionado, un poco atrás y demás. Y realmente fue una sorpresa cuando disecamos bastante y dijimos, es que el músculo está todo completo, ¿no? Dijimos, bueno, pues a lo mejor es una de esas parecias muy grandes, ¿no? Parecias que parecen parálisis. Y entonces por eso decidimos ponerle un buen monto de toxina, ¿no? A lo mejor si hubiéramos hecho inicialmente el debilitamiento del recto lateral y hubiera la toxina, probablemente el resultado hubiera sido mejor, ¿no? Pero ahora la situación es, ¿cómo hacer que ese ojo esté al frente, no? Con un músculo que no tiene nada de función. Entonces, yo me acuerdo que este paciente lo vi con alguno de ustedes allá abajo en la consulta. Y este paciente lo que pasa es que no se acuerda cómo fue el trauma, que debe de ser muy interesante el mecanismo del trauma para que tengas una lesión tan aislada del recto medial, una lesión neurológica tan aislada del recto medial. El mecanismo del trauma debe ser muy interesante, sin embargo, él estaba en un estatus pues que no se acuerda. Entonces, la imagen es muy bonita, qué bueno que yo le pedí la rezo allá abajo, qué bueno que la pudo hacer. Y creo que lo único que daría pues es un implante, porque no me parece que cirugía muscular vaya a funcionar, no sé usted, maestro. ¿Cómo están las pruebas de la presa? La prueba de deducción forzada activa está negativa. ¿Negativa? Sí, no hay función, cero función. Y la pasiva está casi negativa, o sea, siendo muy imaginativos, positiva, un piquito de cruz hacia adentro, nada. ¿Se hizo en mi transposición? No, hicimos en mi transposición. Hicimos en mi transposición y además, por aquí oía, y también decía Lucre, acá en el auditorio oíamos una banda. Sí, se antoja un mecanismo de fijación que puede mantener el ojo al frente, pero técnicamente es muy difícil. Sí, técnicamente es verdaderamente complicado poner una banda en el área nasal, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Yo creo que, digo, sin ánimo de incomodar a nadie, pero la verdad es que siento que debe haberse hecho un retroimplante importante del recto lateral aquí en lugar de la toxina. La toxina va a funcionar en un tiempo y lo que se necesitaba era justamente equilibrar, equilibrar el sistema a través de las fases pasivas. Voy a decir por qué no. Tenía poco tiempo del trauma y esperábamos un recto medial que estuviera seccionado y no estuvo seccionado. Y entonces dijimos, si esto es una padecia y una parálisis, más vale que pongamos Botox porque en un rato va a ser al contrario. Se va a recuperar. Exactamente, ¿sí? Entonces estaba indicado en ese momento usar toxina botolínica y observar, ¿sí? Porque teníamos muy poco tiempo del trauma, ¿sí? Entramos con la idea de que iba a haber desgardo o lesión del recto medial, ¿sí? La tomografía… No se veía completo el músculo, no era evidente que se veía completo el músculo. Por eso entramos pensando que iban a notar una lesión, ¿cierto? No es cierto, ¿sí? Entonces, ante eso, con una evolución menor de seis meses, no podíamos tener la certeza que iba a ser una parálisis de largo plazo. ¿Sí? Bueno, lo que parece ser entonces, si la prueba de la pinza sigue siendo negativa hacia adentro, es que no está funcionando la transposición. Mecánicamente no está funcionando. Digo, hay muchas formas de hacerla. ¿Lo hicieron desinsertando? Sí, con el transposición. Como en el curso este que acabamos de pasar, igual. Sí, bien, mi hermano. A lo mejor me faltó incrementar la fuerza de los segmentos transpuestos. Porque obviamente, digo… Eso es evidente, no funciona. Pero la transposición tiene ese bemol, ¿no? A veces, uno tiene que equilibrar y tiene que tener mucho feeling en equilibrar las fuerzas de los dos segmentos transpuestos, porque si no, probablemente puedas mejorar la posición horizontal, pero entonces ahora tengas una desviación vertical, ¿no? Entonces, a lo mejor debí haberle puesto más el fundia. En este caso, yo sí estoy a favor de la carunculopexia, porque dicen que soy muy agresiva, pero los casos que tuvimos, bueno, que hice en el R4 fueron muy buenos. Sí quedan estéticamente, sí, la verdad es que se ve feo, porque queda muy engrosado. Es como si tú hicieras un símbolo a propósito, pero pues nos ha dado un muy buen resultado. Y a la larga, un paciente que hicimos, sí se ve rojo, sí está un poquito engrosada la zona medial, pero le dio bastante bien al frente, la posición lo conseguimos. Entonces, yo creo que puede ser un caso por eso. Yo creo que, a mí me parece que la prueba, a lo mejor, dejar un poquito más tensa la prueba de la pinza pasiva para ver cómo está esa de mi transposición, y si no, pues bueno, el caso de mi implante. Lo que fuera, hay que debilitar el recto de la antagonista. Pero irían por una transposición completa ahora, o sea, de segunda intención, o ya de plano implante. Yo creo que transposición, no, lo que tienes que hacer. Yo creo que ya no va a funcionar la transposición. Pero sí tienes que debilitar el recto lateral, se va con recto lateral a la larga. ¿Pero haces solo el recto lateral? No, no, algo más. La técnica de fijación que tú creas. ¿Quieres mojarle carangulopecia, carangulopecia, quieres ponerle en fase a lata, quieres pegarle el oblicuo al canto, al ligamento frontal, esa es decisión. Así que es como una especie de tercer nervio, ¿sí? Y el pronóstico es igual que el tercer nervio. Yo lo que veo es que se me hace muy extraño que todavía siga siendo negativa la prueba de la pinza. Para adentro es muy extraño. Pero, en fin, yo sí procuraría poner una banda o un elemento de esta naturaleza, pero antes revisaría cómo está la transposición. Antes la revisaría. ¿Alguna sugerencia de los residentes? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna aclaración más? Nada más quiero decir que qué bueno que trajeron los casos de ellos, no los míos. Pues yo tengo mal, horribles, ¿no? Les platico ahora rápidamente a un paciente. Una señora árabe que en París tiene un accidente automovilístico, tiene una fractura de... una condición cerebral, está en coma, tiene una fractura de cara, etc. Y tiene una fractura de... de piso de la órbita, en los dos lados que la operaron en París. Y le quedó una parálisis bilateral de sextos nervios. Con un ojo de 20 dioptrías de miopía, prácticamente sin ver, y con el otro totalmente desviado hacia adentro. Bueno, los dos desviados hacia adentro, pues. Entonces llegó conmigo caminando así como de palomita, ¿verdad? Sí, sí. Porque nada más con el ojo que veía, el único ojo que veía, así. Le operamos y le hicimos una transposición de los dos lados, ¿verdad? ¿Verdad? Por sexto nervio. Sí, falta de experiencia en aquella época, haciendo este pinino y queriéndose sentir un gran cirujano, resolverle. Y sí, efectivamente, al día siguiente la señora estaba muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy derechita, muy bien. Sí, nada más que se presentó un esquema del segmento anterior en el ojo de un eco. Entonces, nada menos que podíamos haber caído hasta en un incidente internacional, porque era suegra del embajador de Argelia en México. Entonces, bueno, yo 15 días estuve pegado al teléfono, esperando que me hablaran para alguna cosa. Una persona, digo, pero sí, finalmente se compuso, quedó chueca la pupila, quedó irregular, pero quedó derecha, y caminaba ya derecha, muy agradecida. Y hasta me invitaron a cenar a la embajada de Argelia, y ella cocinó. ¿En qué casos esperarían los mayores fracasos? ¿En qué tipo de paciente sería el paciente en el que yo diría de antemano la posibilidad de fracaso? Y a lo mejor yo digo, el primero que sería fibrosis congénitas, por ejemplo, ¿no? Todos los CFOMS serían los de probablemente por este fracaso, ¿no? ¿Cuál sería el segundo? ¿Tiroideos y tercer nervio? ¿Tiroideos y tercero? Sí, pero esos no son muy importantes, porque ya sabemos que les va a ir mal, ya sabemos, mal es mal cuando creemos que les va a ir bien y les va muy mal. En otro caso que tengo yo de pavor, y ahí les paso la receta a todos ustedes para que no vayan. Una señora que me la manda por un cuarto nervio, una señora que tenía 15 años con la cabeza así, ¿verdad? Y tiene un puesto de hamburguesas o una cosa así. Y cada vez que le da, le da, le da, le da, le da, le da hamburguesas el consultorio. Y digo, con 15, dice, doctor, es que tengo 15 años con la cabeza así, me duele mucho el cuello. Ah, pues es que tiene un cuarto nervio, que quien sabe qué. Digo, la autoconfianza, la excesiva, ¿verdad? Entonces, va, pues le hago la cirugía del cuarto nervio, y al día siguiente dice, doctor, qué maravilla, ya no me duele el cuello, ya tenía la cabeza derecha, ya no veía doble. A los 15 días tenía una hipotropia, como de 15 de octubre, con visión doble. Entonces, ¿qué pasó? Es un síndrome de adhesión. ¿Qué diablos pasó, no? Pero me revisé todo, y operé, y otra vez la repugia, y dije al marido, que operé al marido, y no, no, le estuvo incómodo. Y entonces, medio agresivo, hostilia, ¿no? Y entonces, ¿pero cuándo es posible? Pues sí, pues así es esto, así es esto de la cirugía. Es como ir a torear, es lo mismo, ¿verdad? Lo coge el toro a uno, ni modo. Entonces, así es esto. Entonces, lo opero, y queda, y queda, y queda, lo que voy a hacer con anestesia tópica. No se deja porque le duele muchísimo. Entonces, por fortuna había un anestesiólogo ahí en un quirófano, le pedí, le di una atalantadita, y me atalantadita la senté, y la apantallé, y más o menos, pues sí, ahí más o menos, veía, y así, con el fentanil, y el fentanil, y quedé yo que me lo pusieran a mí. Finalmente, me dio, quedó bien, y dije, bueno, quedó bien. Al día siguiente, una di propia del diablo, y el marido furioso por teléfono, que quería, si hubiera estado, yo creo que en mi cositorio me pega, furioso, agresivo. Entonces, yo no sabía, le dije, lo tengo que volver a pegar, y yo le dije, pero, ¿cómo es posible? Bueno, en total, un millón, ¿no? Entonces, le dije, ¿cómo le hago para controlar este? Yo estaba pensando, ¿no? Entonces, cuando llegué, antes de que me pegara, le dije, mira, un momentito, le voy a invitar a que pase a la cirugía, ¿qué le parece? Para que vea. ¿Cómo? Me dijo, ¿y no quiere pasar a la cirugía? Y dije, si dice que no, ya se amoló, y si dice que sí, también va a mal baño adentro. Y que me dice que sí, pues, pasele, ándele. Y, ¿ha entrado usted al kilófano una vez? No, nunca. Entonces, le dije, por favor, pegadito a la pared, con las manos atrás, hasta que yo le diga, acérquese. Y cuando se acercó, le dio todo lo que estábamos haciendo, casi, casi se desmaya, ¿no? Entonces, pero, aguántese. Entonces, la senté a la señora con tópica, y otra vez apantallarla, y póngase enfrente, y véale cómo no se mueven los ojos. Vea cómo no se mueven los ojos. Yo no puedo ir más allá de esto, le dije. No puedo ir más allá. Ella está cooperando, está bien, ¿verdad? Los ojos están en una buena posición, y se acabó. Y ahí se acabó el problema, ¿verdad? Con el paciente. Finalmente pagaron y todo, no hubo problema. Aunque se dio con tu plata. Regresando a tu pregunta de los peores casos, aparte de fibrosis y esto, a lo mejor también serían las alteraciones, las aberraciones, este, innervacionales, ¿no? Que no son tanto, que no tienen el duen como tal. Este, te acordarás de la paciente Angelina, ¿no? Este, que era una paciente que metimos, creo que alguna vez ya lo platicamos aquí, una paciente que parecía, tenía una alteración innervacional, parecía como un duen. Recién estaba llegado el maestro Romero Apis, y entonces traía su... ¿Cómo tenía duen en el otro? No sé, pero la cosa es que trajo su, este, electromiógrafo, porque quería que empezáramos a ver, y entonces la única opción fue meterla con tópica, dijimos, bueno, vamos a meterla con tópica, la se metió en el cuarto piso, este, fue una bronca, porque la paciente no se dejaba, estaba, este, Lalo Muñoz de anestesia, y le decía, y me duele aquí, me da un calambre, y no sé qué, y acarició de la pierna, y eso me va más arriba, y el otro, no sé qué, Claudia tratando de, de este, de tomar el músculo, la paciente quejándose, entonces, finalmente son, son cirugías muy desgastantes, donde sufre uno, sufre el paciente, y el, al final de cuentas, pues la, la, la posición, digo, no fue la esperada, no, digo, no fue horrible la, la respuesta quirúrgica, resultado quirúrgico, pero no fue la que nosotros hubiéramos esperado, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esas innovaciones, que no te esperas. resultado, aunque lo reoperamos, sí, la verdad es que fue, fue un fracaso completo, sí, este, se reoperó, no quedó muy bien, pero quedó mejor, y lo más importante, es que la paciente sigue viniendo, y nos trae regalos, y nos invita a los bailes, y, entonces, eso es importante, la relación médico-paciente, no, no, es algo muy, muy importante, a veces no le puedes dar al paciente, más que, consuelo, o no sé, ¿no? consejos, lo que ustedes quieran, ¿no? y el paciente, si te ve involucrado, y te ve que estás igual que él, que quisieras darle más, pero no puedes, aquí siguen, ¿no? y te vienen y te traen regalos, ¿no? pues, no sé cómo le va a dar regalos, pues, lo que le hice, y cómo que le va a dar, pero lo traen, ¿no? y hay que aceptarlos, ¿no? nos sacrificamos, pero bueno, sí, doctor. El campo de la estrabología, del estrabismo, es muy interesante para todos los que nos dedicamos a ellos, porque todos nuestros fracasos, están a la vista de todos, no se ocurren otras especialidades de la estrabología, donde están bien ocultos, bien adentro del ojo, aquí están a la vista de todos, y llevan la firma de cada uno de nosotros en la frente. Hay que ver que otros, que también hemos hablado, que son de los posteriores a cirugía de glaucoma o de retina, ¿no? y que dicen, no, ¿cómo es posible que tenga diplomas de pacientes y tiene movimiento en manos? los que ganan de mandarnos a mí a dar latas, ¿no? pero son otros que podían dar los de la otra cabeza. Miopias altas, también miopias altas, y en donde de alguna manera la posición del ojo está alterada, ya no cabe el globo ocular en la órbita, y bueno, esos tenemos varios, y yo creo que para concluir igual, es informarle al paciente, cuál es su diagnóstico y su pronóstico desde un principio, ¿no? hablarles claramente, mire, esto es complicado, este, se puede hacer esto, usted decide, involucrarlo hasta donde se pueda. Sí, no se va a dar por hecho que va a tener un buen resultado, ¿no? que eso es algo que cometemos muchas veces, ¿no? ¿se puede ir a quedar muy bien? No es cierto, sí, pero él puede quedar bien, ¿no? pero se puede, se va a quedar muy bien asegurarlo, es como ponerse la soga al cuello, ¿no? La demanda es segura, si no es certero. ¿Alguna, comentario que quieran hacer? ¿No? ¿De la mesa alguien quiere hacer un comentario? Bueno, yo creo que de nuestros fracasos, depende de nosotros que aprendamos o no. Si tengo el fracaso y lo analizo, a la larga no voy a repetir el error. Si tengo el fracaso y lo escondo, o evito verlo para aprender de él, ¿sí? Van a seguir cometiendo los mismos errores, ¿sí? Eso es algo que aprendimos y en el estrabismo lo hemos hecho, y lo hacemos en el hospital, lo hacemos en el centro de la estrabismo, es del fracaso se debe aprender, y la única manera es dolorosa, ¿eh? Es aceptar. Me tiré la pata, hice esto, no lo revisé bien, o no completé esto, o la cirugía no tomé en cuenta esto, ¿no? O este es un estrabismo de tipo difícil, poco fácil de manejar, ¿no? Entonces, si tienen fracasos, no lo huyan, enfrentense al paciente, platíquenlo con él, y sáquenle provecho para que no lo repitan en otro paciente, ¿no? Eso sería lo más importante, me parece, ¿no? No sé, José Luis, gracias. Gracias. Gracias.